Cerca de la una de la tarde, la policía desbloqueó por la fuerza la carretera a Cotoca. Un grupo de pobladores de Cotoca había cortado el paso a la altura del kilómetro 22, protestando contra un fallo judicial que ordena el pago de más de un millón de bolivianos a varios exfuncionarios municipales. La juez también dispuso la aprehensión del alcalde que se opone al pago de esta suma. El enfrentamiento se prolongó durante cerca de 10 minutos, durante los cuales los manifestantes arrojaron piedras a la policía, que por su parte hizo uso de gases para dispersar la protesta. Al menos ocho manifestantes fueron arrestados. ¡Suscríbete al canal!